¿Qué onda amigos? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, vamos a hacer un haul. Esto lo compré antes del 9 de noviembre, que fue cuando empezó el buen fin. Y fueron mis lentes, amigos, que ahorita con la luz estoy viendo que están bien sócios. Ya sé que se me refleja el aro de luz, pero bueno, pues para que los vean. Y les compré este colíje que te lo pones atrás, ya nada más te pasas el cabellito para enfrente. Y se ve súper bonito. Los lentes tenían 20% de descuento, entonces pues sí fue un paro. Y lo del colíje, ya tenía mucho tiempo que quería unos así para los otros lentes que tenía. Sí fue una lanita, amigos, siempre pues las cosas de los lentes y la vista pues es algo caro. Pero me da gusto que aproveché para ahorrarme pues unos cuantos pesos. Mis lentes los compré en Opticas Lux, por si tenían la duda. Ahora, de ropa fui a H&M o H&M, como ustedes le digan. Me compré dos cositas, una de ellas fue este suéter. Que me lo compré en talla M y ya después, el día que lo estrené y todo, y que ya le había quitado la etiqueta. Le dije, creo que un talla S me hubiera quedado mejor. Porque en los brazos sí se me ve así como muy grande. Y no me encanta cómo se ve. Pero el color la verdad es que me gustó mucho. De hecho, ya le subí una foto a mi Instagram con este. Como que este color, a pesar de la temporada que ya es otoño, se está usando mucho todo lo que es pasteles. Entonces, todavía, o sea, creo que en verano se usó muchísimo, pero ahorita todavía sigue. También ahí en H&M me compré este pantaloncito, que es de estos así como guanguitos, un poquito acampanados del final. Estos me encantan. Este lo sentí un poco, no transparente, sino como muy pegado a mi cuerpo. Y posiblemente no lo usaría para salir, pero sí para estar en mi casa. Estos a mí me encantan. Tengo uno negro que me regaló mi cuñada, que uso muchísimo. Me compré esta agua micelar de Garnier y mi desmaquillante de Nivea. Ya he probado la rosa, ya probé la azul. Entonces dije, bueno, voy a probar ahora la amarilla y a ver qué tal está. El desmaquillante favorito de favoritos de esta personita. El de Nivea es buenísimo, bifásico, te quita todo. Ok, otra cosa que realmente no es como que no tiene nada que ver conmigo, que yo lo vaya a usar ni nada. Pero fue el regalo de cumpleaños de Tonito. Y seguramente si ustedes ya vieron el video de Toño, que es mi hermano, subió un vlog a su canal del día de su cumple. Pues a lo mejor ya vieron este regalo, pero si no, pues se los enseño. Es un Voldemort, un Funko de Voldemort en tamaño enorme. Me encantó cuando lo vi. Dije, está padrísimo, trae a Nagini. Y creo que está muy, muy cool, me gustó mucho. Había uno que era Chucky o Chucky. Pero, o sea, estaba muy padre, pero sí dije, no, esto sí me da miedo. ¿Qué tal que sí se va despertando ahí el mendigo Chucky? ¿Y pa' qué? Entonces igual agarré a uno malo, pero se veía más lindo. Entonces, ese fue el regalo que le di a Tonito. Después, ahí les va esto. Ya se los enseñé en historias, pero vean estos tenis. ¡Qué bonito! Por aquí les voy a estar dejando la página en donde me hicieron este costume para mis zapatos. Bueno, para mis tenis. Yo ya tenía estos tenis, pero los tenía súper sucios, súper descuidados. Entonces, se los mandé. Además de que me los dejaron súper limpiecitos como nuevos, me los personalizaron totalmente. Y la verdad me gustaron mucho. Les pusieron un detalle aquí como rosita. Y prácticamente estos tenis traen, o siento que son como el reflejo de todos mis gustos, de todo lo que me gusta. El logo de YouTube, trae dos de mis tatuajes. Este yo se los pedí porque es algo que me da miedo, pero sé que poco a poco puedo ir lidiando con ello, que es el mar. Un corazón, pues por el amor. Y del otro lado trae una corona. Ya saben que a mí los certámenes y todo lo que es con princesas y coronas y vestidos y brillo me encanta. Una cámara, un avión, pues porque sobrecargo. Y también maquillaje, que es otra de las cosas que más me gusta en este mundo. Pues así quedaron estos tenis tan bonitos. O si quieres, puedes comprarles unos tenis a ellos y que además te los personalicen. ¿A poco no están padrísimos, amigos? Yo quedé súper feliz, se los mandan súper bien en su cajita y todo. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con otras cositas que también son para la cara. Estos los compré en una página que tiene muchísimas marcas para el cuidado de la piel. Como Bioderma, como la Roche-Posay, CeraVe, Cetaphil, Isdin, muchísimas. Entonces yo me compré este fotoprotector. En este la verdad es que la regué porque no me di cuenta que era una tipo BB Cream. Yo nada más vi que decía 50 de factor de protector solar y dije, ah, pues este. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Tiene un poquito de color. Además es matificante. Entonces ya tenía muchas ganas de un protector solar de esta marca. Y pues finalmente me lo compré. Ahora también en esa misma página que desde hace mucho también ya tenía en la mira esta marca que es CeraVe. Y sobre todo este producto que es un limpiador para la cara. Este es para piel normal, la grasa, no tiene perfume. Oigan, y ya estoy grabando de noche. Entonces si se oscurece un poco atrás es por lo mismo de que ya la luz ya no ayuda tanto a pesar de que tengo el aro de luz. Y por último, en esa misma página de la marca Ducre. Me compré un shampoo para la caspa. Creo que ya les había platicado que yo batallo mucho con la caspa desde mucho tiempo. O sea, no siempre tengo caspa pero sí tengo como varias temporadas. Sobre todo cuando cambia el clima. Ahí es donde siento que o empiezo a producir más grasita o más, pues sí, como más grasita. O se me empieza a secar el cuero cabelludo. Este funciona muy bien, amigos. Si ustedes tienen algún problema de caspa, primero pues vayan con un especialista o consúltenlo con un, creo que es un dermatólogo. O bueno, búsquenlo con un especialista. Vean que él les receta, pero por lo menos a mí este sí me ha servido muchísimo. Definitivamente desde el primer día que me lo puse noté el cambio. Y ya por último, amigos, tengo esta bolsa que no es como la original de la tienda. No sé por qué me hayan dado esta. Yo creo que se les acabaron las otras. Pero es de Bad & Body Works. Ya ven que la de Bad & Body Works normalmente es como azulita y con rosa y blanco y así. Y fui por mi dotación de jabones, amigos. Estaban al 4x2, entonces dije, no, de aquí, de aquí soy. Y me compré 2, 4, 6. Compré 7 jabones. Ya saben que estos se los he estado enseñando y enseñé en un chorro de mis videos. También Bad & Body Works es una de las páginas o de las marcas más bien que me encantaría poder colaborar con ellos de alguna manera. Porque son productos que uso cotidianamente. Entonces, pues sí, vean. Si alguien de Bad & Body Works ve esto aquí presente. Vean qué bonitos están. Bueno, esperen porque la luz como que no ayuda. Yo creo que ahí se alcanza a ver que es medio marmoleado. La verdad es que todos tienen diseños muy lindos. Y es que también huelen riquísimo. Bueno, eso ya también depende de los gustos de cada quien. A mí de pronto me gustan muy dulces o que sean medio cítricos o florales, algo así. Este es de violeta con fresa, de coco con vainilla, manzana con canela. La verdad es que te dejan las manos muy lindas porque creo que la mayoría tienen vitamina E y extracto de karité y que no sé qué. Pero estos jabones, amigos, llevo años usándolos. De verdad, no hay jabones que me gusten más que estos. Este es de cinnamon roll, o sea, de rolls de canela. Y también compré este, pero este ya lo estoy usando en mi baño junto con este que también compré ahí en Bad & Body Works, que es como el porta jabón. Que necesito que vean lo bonito que está y creo que ahorita con la temporada queda padrísimo. Ay, creo que ya se ve. Vean qué bonito está. Y lo mejor de todo es que, o sea, les digo, compré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, compré 7 jabones y el porta jabón. Entonces, fue como si hubiera pagado nada más 3 jabones y el porta jabón y me regalaron estos 4. Entonces, no, 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 es que esto fue una ganguísima. Y sobre todo porque yo siempre que compro en Bad & Body Works, compro muchísimo. O sea, voy como por mi dotación. No es como que vaya cada 2 semanas. Precisamente porque prefiero ir a comprar bastante y no tener que comprar en mucho tiempo. Y normalmente cuando compro también, pues es cuando hay descuentos, ¿verdad? Y pues ya, amigos, creo que eso es todo por mis compras. Díganme qué les gustó más. Ustedes ya saben, mis jabones son lo más top del mundo. Deberían decirle a comentar si les gustaría ver una colaboración conmigo. Bueno, me harían muy feliz, eso sí. Ya saben que por aquí les dejo mis redes sociales para que vayan. Y me sigan si es que aún no lo hacen. Y podamos estar en más contacto, más seguido. No nada más en los videos aquí en YouTube. Yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.